Fama, moni, cosas raras, yo solo busco no estar de la cara Novia es pendiente una goma, yo solo quiero irme para Clascoma Que la vida se pasa en segundos hermano, tu solo sientas y razona Quisieron apagar mi rap, pero mi alma ya estaba en coma Fama, moni, cosas raras, yo solo busco no estar de la cara Novia es pendiente una goma, yo solo quiero irme para Clascoma Que la vida se pasa en segundos hermano, tu solo sientas y razona El rap puro es lo que me emociona, el rap puro es lo que me emociona No emocionas del rap, todos los rappers que vienen narrando la truja Porque es normal, en esta ciudad, que mucha gente cargue con su cruz Somos iguales en un ataúd, un rico, un pobre, toda multitud Lo que molesta es que me discriminen y me traten con esa fea actitud Yo defiendo a los de abajo que vienen con su voluntad y trabajo Mandando el carajo, entero el pastel, si a ellos no le regalaron ni un gajo Así que me va a decir usted, afuera hay niños muriendo de sed Pero si usted de ninguno los ve, hermanos con hambre solo tengan fe Levanten un puño, no más violencia, ahora lo que les pido es clemencia Muchos pibes tomando sustancia, eso marca la poca inteligencia Yo sé que no es de mi incumbencia, pero para muchos eso es elegancia Estaban haciendo su rap, quiero mi lugar, esto se hizo en acá Bienvenidos al mundo, donde triunfa el mal educado Donde te tratan como un inmundo, solo por tener tu cuerpo tatuado Todos te miran encima del hombro, yo no me asombro y sigo honrado Si te tratan como si fuera escombro, ya está el gobierno, está pintado Mamá, moni, cosas raras, yo solo busco no estar de la cara No veas pendiente una goma, yo solo quiero irme para Clascoma Que la vida se pasa en segundos hermano, tú solo siéntate y razona Quisieron apagar mi rap, pero mi alma ya estaba en coma Mamá, moni, cosas raras, yo solo busco no estar de la cara No veas pendiente una goma, yo solo quiero irme para Clascoma Que la vida se pasa en segundos hermano, tú solo siéntate y razona El rap puro es lo que me emociona, el rap puro es lo que me emociona Venga tío, te lo juro que no soy vengativo Pero la venganza es buena y más buena si es con motivo Y me río, porque hay algo que yo no entiendo Ellos dicen ser amigo y en la cara te van mintiendo Esto sale de imprevisto, igual yo estoy listo Porque con el rap me he visto rezarle a Jesucristo Porque cuando yo despegue juro que no voy a parar Porque cuando yo despegue nadie a mi me va a alcanzar No sabes que yo ahora estoy muy tranquilo Y que en la pista paso cambiando de estilo Si es la vida, es la vida en la que vivo yo Nadie me toca el lápiz, solo lo toco yo Cambiando el tono, estoy ocupado, no me llames al fondo No, conmigo rebas son la capa, son no Oh 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 ¡Suscríbete al canal!